La variante Omicron está en el país y si bien no es tan letal, si es mucho más contagiosa, por eso los expertos le atribuyen a esta cepa el acelerado incremento de casos positivos de coronavirus en gran parte del territorio nacional. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 9,848 casos nuevos de coronavirus en el país. Al menos 35 de estos corresponden a la variante Omicron. Las regiones con las mayores cifras de coronavirus y ocupación UCI son Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca. En ese sentido, la autoridad sanitaria y autoridades locales recomiendan no bajar la guardia y continuar con las medidas de autocuidado y la vacunación, a la par que se monitorean los nuevos casos de la variante sudafricana Omicron. Reiteramos la invitación a los cundinamarqueses y a quienes nos visitan. En esta época de inicio de año y particularmente quienes nos van a visitar en el Puente de Reyes. Tener todas las medidas de bioseguridad, seguir con el cuidado. Si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Cundinamarca registraba hasta ayer 400 casos activos de COVID. En un solo día registramos esa misma cifra, 400. Hemos comenzado a tener un crecimiento en el contagio, aunque no en la ocupación de camas de UCI, que continúa en el 9% para COVID. Es importante estar atento ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general. Y hay que solicitar la toma de muestras PCR en los casos correspondientes. Bogotá y Antioquia son las regiones con más casos de Omicron. También se han registrado casos de esta variante en Cartagena y Santa Marta. El asunto ya iría en un estatus de hipercontagio. Y eso que aún falta que se evidencien los resultados de la interacción social de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!